entonces me está dando un break ustedes estaba terminando de tomar esta agua está caliente miren ustedes en esta casa ven allá atrás ustedes pueden ver las colonias urbanizaciones ahorita que estén en el carro de trabajo miren hasta todas las herramientas ustedes todo lo que usamos aquí para trabajar entonces estaba dando un pequeño break acá verdad y bien nosotros trabajamos en diferentes lugares diferentes propiedades y eso trabajamos en estas casas miren que ya están terminadas verdad completamente ya a veces trabajamos en esta que están terminadas completamente construidas y simplemente uno pues le viene al servicio para lo que sea que la casa necesita de las que sean pequeñas reparaciones o grandes reparaciones ahorita que estamos trabajando una casa de por acá verdad y entonces nada así es lo que estamos laboramos día a día a veces vamos a lugares de construcción que las casas recién las están empezando a construir y a veces ya está que ya están terminadas miren aquí está bien bonito ustedes me voy a mostrar un poco miren qué bonito se ve miren cómo se ve en estas calles de limpitas y aseadas vean qué urbanizaciones tan lindas miren esas casas bellas 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 y vean qué bello aquello que está allá miren miren esas banderas bellas 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 bell le ganas como siempre porque así es como se debe ser